Oye, ¿qué estás escuchando? ¿Me dejas oír? Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que es encantadora Que me diga que me quiere, que me ama y que me adora, y que se la pase pensando en mí las 24 horas Día y noche, dime lo que, más te gusta, sé para que yo te pueda complacer Dice no sé, pero yo sé, que en mi sueño yo te vi, tú ya te quiero conocer Aguántame que yo tengo algo pa' decir, yo te quiero para mí, ya estoy dispuesto pa' hacerte muy feliz Muchos momentos conmigo te compartir y cuando sueño yo contigo el corazón